¡Suscríbete al canal! Entonces, para mí es un honor porque aparte de que es mi jugador, tiene una trayectoria inmensa, es uno de los más grandes que tenemos ahorita en Europa Y pues estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes y de compartir muchos de los coaches que están aquí, fueron mis entrenadores, otros fueron mis compañeros de juego Ya uno, el mismo Guara que fue mi coach, compañero de juego, ellos tenían como 50, yo tenía 15 El coach Brito, todos, ¿no? Entonces, gracias a todos, creo que estamos la familia del básquetbol de Sonora, no solamente de Nogales Enrique, y bueno, yo comencé igual que ustedes, igual que él, a los 9 años de un barrio, de ahí de la Puerto Rico Después me fui al Lobo Nogales y empezamos de abajo A ver, antes no nos llevaban en carro, no traíamos dos pares de tenis Ahorita ya ven con sus bolsitas, antes teníamos un par de tenis para 6 meses Y eran para ir a la escuela, para ir a las fiestas y para ir a jugar Y si te crecía el pie, a ver cómo le hacías, porque no había pa más Te cortaba las uñas, te cortaba las uñas, ahí Pero es eso, ¿no? O sea, ahorita ustedes son privilegiados de que los pueden traer, los pueden llevar, sus papás Este, denle gracias a Dios por eso, porque es muy importante el apoyo que tienen ahora Y empezamos así, con un sueño, ¿no? En una escuela, en la primaria, yo estaba en la Cuba Rubias Y ahí fue mi primer equipo, después dije, voy a jugar en la Selección de Nogales Al otro año estaba en la Selección de Nogales Después, en la Selección Sonora Tenía 10 años Y ahí hicieron una Selección de México y no me llamaron Y dije, el año que viene, ¿ok? Y fuimos, y Selección Mexicana a los 11 años Después había aquí, una, como la LNVP ahora Pero antes se llamaba CBP Nogales tenía equipo Era la máquina guinda La que jugaba el Horacio Llama y la que jugaba el Víctor Mariscal Mi papá tiene un taxi, ¿no? Y él los llevaba y los traía Y mi hermano más grande y yo, como quiera, andábamos de metiches ahí Y nos dijo, ¿saben qué? Pierle la camioneta de su mamá, como quiera, todos los días van a verlos entrenar Y nos empezamos a mover Y yo dije, yo quiero ser como ellos Nos llevábamos al otro lado Y se compraban tenis Se compraban pantalones Borras, todo eso Está bien esa vida ¿Cuántos años creen que tardé en empezar a jugar con ellos? Tenía 11 años ¿Cuántos años? Saquen cuentas, tenía 11 Con la selección mexicana mayor ¿Cuántos años de la selección mayor? 10, 6, 7, 5 5 años Hasta ahorita he sido el jugador más joven en jugar en la selección mayor Y no solo llegué, hice el equipo Era el point guard titular de la selección Pero para eso Tú no me puedas dejar mentir Diles a qué horas veníamos en el rabioso a correr El rabioso era el carro, el primer carro que tuve yo No sabíamos, íbamos más rápido caminando en el carro pero llegamos Así es Y yo me acuerdo que un día me habló él que quería entrenar Y yo también ya estaba llevando una carrera de árbitro Y yo también tenía que entrenar Pero él me decía, te voy a hablar a las 5 de la mañana Y yo decía, a las 5 de la mañana Yo creo que apenas voy llegando a la casa Pero bueno Y sí, me hablaba como a las 5.45 Todos los días, como tres meses estuvo así Y todos los días veníamos y corríamos aquí Escaleras, tiro, cuerda y todo eso Hasta que después Yo agarro la disciplina Al igual que le digo yo Y entendí Él está Y lo que siempre les he dicho a ustedes Mientras ustedes duermen Alguien entrena Mientras ustedes se divierten Alguien sacrifica Mientras ustedes sueñan Alguien ya Se realizó Y eso siempre se lo he transmitido a todos ustedes Y esa historia que dice él Yo se lo he contado a muchos de ustedes Que él me despertaba a mí Y yo decía No le puedo quitar el sueño a alguien Si yo puedo ser parte del sueño de alguien Lo voy a cumplir Y ahí me tuvo él Hasta que se fue a México Pero es cierto Otro de los que De los primeros que jugó aquí en la selección Es él No sé si lo conocen Gerardo Dóramé Bueno, él vive arriba de la casa Allá en el barrio Y yo le decía Hey, dame un chon Hey, dame una camiseta La tenía aquí en Nogales Y eso me hizo a mí Yo quiero una Pero quiero una mía Y ir a trabajar todos los días Del tianguis ¿Conocen el tianguis? Los que son de fuera No, pero el tianguis Caminando y de vuelta Así o no, Gerardo Y nos íbamos a correr al cielo De la piedra Ya Cuatro o cinco veces Todos los días El huitel también Unas veces sí Otras no Era Como ya Era brincador No ocupaba Pero todos los días Entrenábamos Y terminaba de entrenar aquí Y luego me iba a entrenar Con el Brito todavía Porque mi hermano más grande Eran ellos Entrenaba en el CETIS Entrenaba Con el Cubano Entrenaba en el TEC Y todavía jugábamos En todas las canchas ¿No, Chato? Me traía por todas las canchas El Chato Él fue uno de los que también Siempre Siempre me apoyó Y es igual que ustedes Que nadie les quite el sueño Después de eso Fui llegar a jugar En tres equipos De la NBA En el Summer League Con Phoenix Con Indiana Pacers Y con los Mavericks Y somos de carne y hueso Un 82 nomás Ni era el que más brincaba Ni era el más fuerte Pero lo que hacía Lo hacía bien Era bien rápido Y podía notar Entonces eso es lo que Tienen que hacer ustedes Hacer una cosa bien Primero Para poder llegar Después de ahí Me fui a jugar a Europa Fui el primer mexicano A jugar en la ACB Porque ya había otros Pero habían jugado En la segunda división Y ahí se abrió el camino Después llegó Gustavo Después llegó Paco Y así Han ido llegando Cuéntales con quien jugaste En Basconia Y esas Bueno en el Tau Cerámica Era el equipo Ahora es el Basconia Era el equipo más importante De España Y de Europa Ahí estaba Luis Escola Todos lo conocen ¿No? Sí José Calderón Sí Bueno Machichowski No creo que lo conozcan muchos Pero Andrés Dozioni Prioni Los de la selección de Argentina Casi todos estaban ahí Y teníamos uno de los coaches Más duros Y no el que más duro Dusko Ivanovic Ahí si les decían A las 7 de la mañana A las 7 Para empezar a entrenar No para calentar Y él llegaba Y era militar Sprint Lo que él quería Entonces todo esto Es a base de sacrificio Disciplina Si el Paco les dice Que lleguen aquí A las 4 de la tarde A las 3 y media ¿Por qué? Un canistero Un cronífico Que hasta cambió Sobre Alan Iverson Fancy Materson Bueno Uno de los torneos Con la selección Y que ese fue El que me abrió la puerta Contra el Dream Team 36 puntos Alan Iverson Había sido el MVP De la NBA Steve Nash Había sido el MVP El año anterior Tracy McGrady Vince Carter Ray Allen Mike Vivi Leandrinho Barbosa Pero son igual que nosotros Tienen dos manos Y tienen dos pies Y salimos de aquí Y somos de donde mismo Y ahorita como entrenador A Paco le ha tocado Estar casi toda la etapa Y el año pasado Paco Cuando estábamos allá En Croacia Que íbamos contra Rusia ¿Quién pensaba Que le íbamos a ganar a Rusia? ¿Qué piensan ustedes Cuando les dicen Rusia? Que están bien grandotes Como el Iván Drago El de Rocky Están invencibles Ellos traían Bosgov 222 Y nosotros traíamos Al Gustavo Aion Le llegaba aquí Pero no tenía El campeón olímpico Y campeón mundial 12 jugadores Que tenían más de 300 juegos Mínimo cada uno En el NBA Y el coach Era el coach De los Bulls Jim Boyle Igual todo el mundo Que decía Van a perder por 20 Le ganamos a Puerto Rico Le dije Mañana vamos a ganar Como 4 o 5 Se me quedaron viendo Le dije El que no crea Que vamos a ganar Se sale Con los que estemos Vamos a ganar Y ahí despertaron Se conectaron Y ganamos Ustedes son una generación Que pueden cambiar Todo eso Esto que está haciendo El Paco hoy No lo había dicho nadie Y él tiene mil cosas Que hacer Y se tomó el tiempo De verlos a ustedes Y nosotros somos De Nogales Pero acuérdense Yo soy el director De selecciones nacionales Y los puedo ver A cada uno de ustedes Y yo sé Quienes son los entrenadores De cada una De sus selecciones Porque yo los pongo Y él está creando Esa oportunidad Porque si yo veo Uno bueno Le hablo Y tienen a este En la lista Ah no lo tienen Pues pónganlo Entonces Todo eso es Gracias a él Fue una idea Que él Con el Instituto del Deporte Pero a él Se le ocurrió Que ustedes Traerlos de todas partes Y darles esta oportunidad Cabrón Y creo que es algo Que lo va a seguir haciendo Cada año Y cada vez que podamos Lo vamos a apoyar Entonces Tienen que creérsela Si quieren llegar A la NBA Quién creía que el Paco Iba a llegar a Europa Y no solamente llegó A ser un gran anotador En la Liga de Turquía Y así Todos nosotros Hemos hecho cosas Y somos del barrio Venimos de abajo Pero tienen que creérsela a ustedes Que nadie les diga que no Oye que está el Chaparrito Yo también estoy Chaparro Paco ¿Estás Chaparro? ¿Y si estás Chaparro? Para su posición ¿De qué tamaño están los que defienden? Sí Más grandes Seguro Ok Entonces Pero ¿Qué hace? Con su inteligencia Y su lectura de juego Le saca ventaja Aunque sean más rápidos Aunque sean más fuertes Aunque brinquen más Tienen que aprender Aprovechar sus habilidades Ok Y así como es Les puedo contar Tengo varios récords Pero quiero ustedes A ver si alguien de ustedes Tiene preguntas La que sea ¿Su inspiración más grande? Mira Mi inspiración más grande Fue mi hermano mayor Porque él empezó Yo era luchador Mi papá Era promotor de lucha libre Y yo me la llevaba en el ring En serio Señor Núbrito No me voy a dejar mentir Y este también Y él empieza a jugar básquet Y me empieza a gustar Y gracias a él Pues ahora somos lo que somos Y después obviamente Me tocó la era de Michael Jordan Pero yo ¿Qué? Dije ¿Yo puedo ser como Michael Jordan? No Y yo usaba el número 11 Por Isaiah Thomas Porque dije Ese jugador Sí puedo ser como él Puedo votar como él Puedo ser rápido como él Y hice eso Se me cansa ¿No? Obviamente Viene a su nivel Yo el mío Y en él me inspiré Para poder llegar ¿Si siente jugar contra los mejores del mundo? Pues mira Es algo bonito Es un reto Me tocó jugar contra Lebron Me tocó jugar contra Kobe Contra Iverson Contra Steve Nash Y es lo mejor No te quieres medir Para decir ¿Dónde estoy? ¿Qué me falta? Y que sea una motivación Y no que se hagan más chicos ¿Cómo lo hice? ¿Por qué lo hice? ¿Qué fue tu decisión? ¿Por qué? Bueno Me hablaron a las 7 de la mañana Estaba en Aguacateros Y acababa de jugar bien el día anterior Y me habló el dueño Y me dijo ¿Sabes qué? Te quiero mañana a las 7 de la mañana Para desayunar Y dije ¿Me van a cambiar o me van a correr? Y ya bajé Y luego me dice ¿Sabes qué? Tuvimos un problema Con el coach asistente Y queremos que tú seas asistente Me está diciendo Que me retire ya Y dije A ver Siempre consulto con mis hermanos Con mis papás Y con mi agente Ya lo platicamos Y dije ¿Sabes qué? Es una gran oportunidad Es un equipo grande Y no sé cuándo volver a pasar Esa es otra Las oportunidades pasan una vez Si no se va a poner la carne de chilita Dije Si no lo aprovecho A lo mejor el año siguiente Si me ofrecían Pero un equipo de abajo Este era un equipo Que estaba compitiendo Para ser campeón Y así fue que Empecé de coach asistente Y a los 6 meses Me hace head coach ¿Qué fue lo que te ayudó Como entrenador de año? Bueno Que llevaba 3 años Y gracias a Dios Todos los equipos Donde estuve Jugaban bien Teníamos récord ganador Compitíamos Llegamos a semifinales Con aguacateros Obviamente llegué más lejos Y con libertadores Era un equipo Que nunca había entrado Al playoff En 4 años Y todo el mundo me decía Estás loco ¿Por qué vas a agarrar A ese equipo Si ese equipo es de abajo? Pues por eso Porque es un reto diferente Un reto que nadie quiere Y llegamos al playoff Y nos metimos a semifinales Y nos llevamos a 7 juegos Al mejor equipo Y estaba aquí en febrero Cuando antes de comenzar La pandemia Y me hablan Omar Necesitamos un coach Para la selección Y le digo ¿Quién quiere que les consiga uno? Y me dice No Queremos que seas tú Queremos que sea un mexicano Y parecía Según nadie sabía Y en 10 minutos Me habló todo el mundo No la agarres No la agarres No sabes en lo que Te estás metiendo Dije ¿Cuántas veces Me va a volver a pasar La selección de México Por las manos? A lo mejor nunca A lo mejor sí Pero ahorita ya la tengo Y le hablo Al primer jugador Que le hablé Gustavo Ayón Retirado De la selección Y le digo Nunca te he hablado cabrón Que es compadre de Paco Para pedirte un favor Somos amigos Y lo conozco Debutó De rookie En la selección Conmigo Y me dijo Me dice ¿Cómo te digo que no enano? Si nunca Nunca me has pedido nada Y lo regresé Después le hablé a Paco Era muy rápido ¿No? Teníamos que pedir un permiso Y no No se podía Y así comenzamos Y ahí conseguimos el pase Al Américop Que vamos a jugar El mes que viene En Brasil Y después de ahí El preolímpico Y luego pues ya Lo que han visto De las ventanas Para el Mundial Pero es eso No tener miedo Son retos Hay que tomarlos O sea ¿Qué puede pasar? Que no nos vaya bien No nos fue bien Pero lo intentamos Cuando ustedes tiran A la canasta ¿Cuánto porcentaje Tienen de meternos Al fallar? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta? ¿Y si no la tiran? Pues entonces ¿Qué hay que hacer? Hay que intentarlo Todos los días Hay que intentarlo Y hay que trabajar ¿En qué piensas? Bueno Pensabas antes de jugar En un partido Yo siempre tenía Una rutina Y me concentraba Y desde la noche anterior Decía ¿Contra quién voy a jugar? Contra el Paco Cruz ¿Qué hace el Paco Cruz? Pues tiré de tres Juegaba pick and roll ¿Cómo lo voy a defender? ¿Cómo lo voy a atacar? Entonces cuando llegaba Al juego Ya estaba mentalizado Ya sabía Lo que iba a hacer Y como lo dijo ahorita Ahorita ya Hay que haber un record Les dan Todo escrito Hay un video Antes no había nada Era lo que tú creías A lo que tú pensabas Y Y muchos entrenadores No estaban preparados Para enseñarte a jugar Entonces Era Eras tú Como ibas leyendo ¿Me entiendes? Pero es eso Siempre Me gustaba hacer lo mismo Si llegaba Una hora antes al juego O dos Siempre dos horas Con café Con un gancito Siempre Hay muchos Hay muchos La verdad que Cada vez están saliendo más Desde los viejos Manuel Raga Mano Santa Horacio Gustavo Víctor Mariscal O hasta Paco Y así van a seguir saliendo Ahorita viene Gael Bien fuerte Seguramente en dos años Va a estar en la NBA Está Jaime Jaques Está el mismo Toscano Sería muy egoísta Si Si diríamos un hombre No hayas sabido La historia Del 68 de México ¿Cómo llegó? ¿En qué lugar quedaron? ¿Es lo cual tú acabas de mencionar? ¿Se le ocurre la pregunta? ¿Cada de mencionar a Raga? ¿Cuál es la pregunta que fueron los mejores en esa época? ¿Sí? Cuando ellos estaban infantiles La pregunta es Después de esa temporada De ellos ¿Tú has visto crecer En básquetbol En los últimos años Antes de que tú llegaras Un año antes O dos años Que tú llegaras Como entrenador De la selección mexicana ¿Se han avanzado un poco más Las que La selección mexicana Dentro de las ventanas Que le llaman ahora? Mira Te la puedo contestar yo Que te la puede contestar el Paco Pero más que la selección mayor Yo creo que lo que hemos hecho Con las selecciones Menores Antes nadie sabía Que estaba pasando Ahorita estamos haciendo Cinco Concentraciones regionales De la misma selección Una en el sureste Otra por Puebla Una en el centro Una en el noreste Una en el noroeste Y antes eran 25 Ahora tenemos 125 Y no dejamos a nadie fuera Niños y niñas Y le estamos dando la difusión Ahora todos salen En las páginas De la selección Antes nomás salían Las dos mayores Y ustedes también Se lo merecen Ustedes van y compiten Las niñas U15 acaban de ganar el oro Los niños ganaron bronce Hubo unas niñas Que calificaron al mundial Obtuvieron bronce Nunca habían Obtenido bronce Dos selecciones U18 Y vamos a seguir trabajando Porque estas son Las generaciones Que nos interesan Para el futuro Agradecer La oportunidad Que le estás abriendo Pues a los mexicanos Siempre se ha visto Que Equipo Llámese Cualquier deporte Quieren traer A un extranjero Porque son los buenos Y la verdad Es que Como mexicanos Pues yo creo Que el corazón Es más fuerte Que los músculos Que todos los músculos Completos del cuerpo Este Yo creo que De todos los coaches Siempre hemos tenido Un sueño ahí arriba Llegar A un juego olímpico Llegar a un centroamericano Un centroamericano Yo empecé En el basquetbol Con tu hermano Con el Luis Recuerdo que Hubo la guinda Hubo la blanca Por X o Y La blanca no se hizo Y Mi papá Ha estado todo el tiempo En el atletismo ¿Sabes qué? Morro Pues si no vas a jugar Básquet Vente al atletismo Ahí me clavé En el atletismo Pues yo creo Que como por 15 años Ahora Como maestro Me he inclinado mucho Por la preparación física Y sigo teniendo Ese sueño No sé Cómo le voy a hacer No sé No sé Cuánto tiempo Me va a tomar Pero yo quiero Mi casaca Mi jersey de selección mexicana Entonces El verte en un juego El verte ahí En el YouTube Porque a veces Ni nos transmite Es 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 inspiración Es decir Yo jugué con su hermano A mí me tocó Jugar a la cancha Donde él jugaba Me tocó Rasparme las rodillas Donde ellas se las rasparon Entonces Como tú dices El no Ya lo tenemos Hay que escarbarle No más Hacer buenos cimientos Para buscar el sí Y pues muchas gracias A los dos Por esto que están haciendo Profes Muchas gracias A todos Por darnos la oportunidad Últimamente Yo soy ajeno Al básquetbol Sin embargo Este Pues yo creo Que todos los nogalenses Echamos raíces En el básquetbol En cierto punto De nuestra infancia Y pues un agradecimiento A Marco También por haberme invitado Y pues muchas felicidades A todos Y créeme Que en todas las En todas las facetas Estamos llevando Estamos profesionalizando También el El básquet En todas las categorías Preparadores físicos Físicos Doctores Porque los niños Se lo merecen Yo les digo Tenemos que llevar Un staff Multidisciplinario Para que a ellos No les falte nada Quienes nomás lleguen Y jueguen Este Omar Este Ahorita que tenemos aquí Todo el talento En la edad concentrada Obviamente la oportunidad Que se vino con Paco Fue grandiosa El trabajo que ha estado Haciendo el Guara Para reclutar talento Y cuando él se acomoda En las universidades Que ve todo esto Nada más si le puedes Dar un mensaje A ellos Hemos visto en los últimos años Que sale mucho talento De Nogales Hacia el norte Para Monterrey Y hacia el sur Obviamente El caso de Luis también Se fijaron en ellos Un consejo Que les puedas dar a ellos Para que ellos Tengan Esa oportunidad De darse a conocer Y que alguien Apueste por ellos Para irlos a poner Con una beca En una universidad Y que el talento Hable por sí solo Pues mira Aprovechenos Que nos tienen aquí Hay varios Que tenemos los contactos Y créanme que Sus papás Van a ser los más felices Porque van a estar En las mejores universidades Y no les va a costar Van a tener una beca Y si no llegan A ser profesionales No pasa nada Van a ser profesionistas Van a ser ingenieros Licenciados Arquitectos Hombres de bien Y pueden ser igual De exitosos Que un jugador de básica Y sus papás Van a estar bien agradecidos Porque no van a tener Que gastar Y todo eso Es gracias A esa pelotita Nosotros hemos recorrido El mundo Mejores hoteles Mejores restaurantes Aviones Todo Y todavía nos pagan Por hacer lo que nos gusta Somos bendecidos Entonces cada vez Que vengan aquí Si vienen una hora Dos horas Aprovechenlo al máximo Porque nunca saben Quien nos está viendo Va a llegar un scout Por ahí Y le va a decir Vámonos a él O vámonos para allá Vámonos para acá Y en ese juego Sacaron su beca Tec de Monterrey A Lupaepa La Udla A Guadalajara Donde ustedes quieran Ok Tomás gracias Gracias por hacer esto La verdad En serio que Como les digo Grábenselo Ya vieron todas las experiencias Que él ha vivido Y muchísimas más Que no les contó Yo he tenido la oportunidad De platicar con él Más veces Comiendo Cenando En la selección Y tiene millones de historias Que te quedas A la magia Ojalá hubiéramos visto Eso en la tele Ojalá hubiéramos visto Eso en las redes sociales Bien machine La neta Así que Después si pueden Métanse ahí Al Google Ahí va a salir Todo lo que ha hecho Récord de Sivacopa De puntos Oye Se lo escucha Récord de cuántos puntos ¿Cuántos creen? Máximo De promedio De promedio De promedio O sea De promedio Por temporada ¿Te lo puedo decir? No De promedio La Liga Nacional En Sivacopa No valió Porque Ahora es la Liga En Sivacopa El lado consiguiente Mejó La luna En Sivacopa La vez Se mejó Contigo Porque Lo juicio es un juego Pero habías metido Anteriormente 78 puntos 87 87 puntos Perdón Y en Liga Nacional 44 puntos Por juego Por juego Por toda la temporada Y no son ¿Cuántos puntos eran? Eran 40 Más el playoff Y no fueron 44 Del último equipo Del equipo perdedor Quedamos campeones Que eso es bien importante ¿No? Meter 20 ganando Es una cosa Y meter 20 perdiendo Es otra cosa Esa es la gran diferencia ¿Ok? Este mete 20 Para ganar ¿Verdad? Porque normalmente Los que meten Muchos puntos Van en el En el equipo De abajo ¿No Paco? Entonces 44 en el 2002 ¿Está cabrón o no? Son muchos ¿No? Ya has platicado Muchas cosas Al Paco La novateada En Cananeda No se la has platicado En Agua Prieta Cananeda Cananeda también Con Coscón Sí Cananeda Con el Cananeda Con el Con el Con Río Que está en Monterrey También El Caí Con el Caí Pikachu Sí ¿No? ¿Lucharon la ropa Para donde? Ese año Me novatearon En Cananeda En la selección En Agua Prieta En Agua Prieta En Agua En todos lados Así es En todas las novateadas Muchos ya existen Se la han dado Al entrenador De la selección mexicana Entonces existe Ya que si no se usa ¿No? Ya que si no se usa Ya Ya está Pues un aplauso Magia es volverte El influencer De tus amigos Desde Qatar Participa por uno De los cinco viajes A Qatar 2022 Para dos personas Coca-Cola La magia de creer